El gran problema que tenemos en secundaria en Uruguay es que las maneras de enseñar que aplicamos no conectan con las maneras de aprender de los alumnos. Ahí tenemos un problema. Los problemas de la educación ya los conocemos. ¿Te preguntaste qué pasaría si utilizamos los avances tecnológicos para solucionarlos? Realidad aumentada, celulares, radares, sensores, drones, todo a beneficio de la educación. ¿Se puede? Ellos ya lo están haciendo. Ahora te toca a vos. Desafío Educación te invita a proponer soluciones tecnológicas a los problemas de la educación. Podés trabajar en terreno, validar tu idea y obtener capital semilla para el armado de prototipo. La innovación al servicio de la educación.